¿Cómo andan gente? Vengo a grabar el video de cómo conseguir códigos de oro en 2024 dentro de K-Drop. Si no me olvido les voy a dejar una tarjetita arriba a la derecha para que vayan a ver el video. En el día de hoy les voy a enseñar cómo vender las skins de K-Drop a dinero real. Muy sencillo, es verdad que al ser un método tan sencillo capaz pierden un poco de dólares en el cambio. Pero bueno, como una de las opciones válidas está. Recordad que si queréis apostar en K-Drop tenéis el link en la descripción. Haciéndolo de ese link tenéis un 10% de bonus. Y aparte tenéis la posibilidad de participar en los dos siguientes sorteos. El sorteo de este mes es un sorteo de 300 dólares y de 135 dólares. Podéis participar tan solo depositando desde 2 y 4 dólares. Recordaros, apretad en el botón de participar ya que si no, no vais a poder estar participando en el sorteo. Seguramente están viendo esto el sábado, yo lo estoy grabando el jueves. Entonces hay más personas participando, quedan menos días, quedan 3 o 2 días para este sorteo. O sea que tienen que verlo ya el video. Y capaz cuando lo están viendo inclusive ya está el ganador del primer sorteo. Y el segundo sorteo faltan 10 personas cuando estoy grabando esto para que comience. Cuando ustedes lo están viendo seguramente ya haya comenzado. Así que bueno, faltarían seguramente menos de 30 días para que finalice el segundo sorteo. Lo único que tienen que hacer para participar de estos ambos sorteos, para participar en ambos tienen que depositar 4 dólares o más con el código Asylum. Y apretar en el botón de participar que dice en cada sorteo, como en acá dice Join y adentro también dice Join. Yo sé que muchos cuando consiguen una skin en Keiro o en el Counter Strike, luego les interesa capaz venderla a dinero real. Ya sea porque tienen la urgencia de dinero o porque mismo no quieren tener una skin de tanto valor en un juego. O por X motivo, ustedes tendrán sus motivos. Bueno, en el video de hoy les voy a enseñar cómo poder cambiar sus skins desde su cuenta de Keiro a dinero real. Ya sea en su cuenta cripto o en su cuenta de mercado pago, etc. Lo primero que tendríamos que hacer es conseguir una skin. En este caso, como están viendo acá, yo ya tengo una que sería esta M9 Bayonetta Crimson Web. Pero voy a poner el ejemplo con alguna skin que sea un poco más económica y que yo también ya tenga. Voy a abrir unas cajas, así tengo algunas skinsitas. Y luego puedo conseguir en look great alguna de las skins que me interese a mí. Para mostrarles el ejemplo de cuánto dinero vale en Keiro y cuánto dinero nos están ofreciendo en dinero real. Lamentablemente no voy a poder mostrar la segunda página por un tema de exclusividad y de contrato que tengo con Keiro. Pero sí les voy a dejar enlace y sí van a poder utilizarla. Van a tener un beneficio si no me equivoco la primera vez a la hora de utilizarla, ¿ok? Eso está muy bueno. Van a tener un beneficio si no me equivoco del 3% de bonus a su favor. O sea que si venden una skin de 1000 dólares, le van a estar dando 1030 dólares solamente por entrar en ese enlace. Si no quieren entrar en el enlace, la verdad me da completamente igual. No tengo un contrato, se las estoy mostrando de buena onda por si les interesa venderla. La pueden buscar en Google. De cualquier forma van a tener el enlace en la descripción. Van a tener en la primera línea el enlace de Keiro. En la segunda línea seguramente tengan los sorteos de Keiro. Y en tercera línea van a tener esta página, ¿ok? La página es Skin Cashier, se llama, ¿ok? Lo que sirve de esta página es para vender tus skins de Counter Strike a dinero real. Lo único negativo que solo se puede a Crypto o a Paypal, si no mal recuerdo. Pero en Paypal lo pueden cambiar luego a ustedes a su moneda de su país. Y en Crypto también mediante Binance por P2P. O sea que realmente es lo mismo. Voy a abrir otra caja un poquito más emocionante, la verdad. La anterior no me dio nada que yo diga, wow, qué interesante. Así que espero que está así. De cualquier forma ya más o menos tengo el saldo que quería tener. Para mostrarles la prueba de cuánto dinero conseguimos en la skin en Keiro. Cómo hacemos para el proceso de retiro, etcétera, etcétera. Y cuánto dinero nos estarían pagando por cambiarla a dinero real. Recuerden que ustedes cuando cambien una esquina de dinero real siempre van a perder un valor. Ya sea el 30%, 40%, 50%. En algunos casos hasta el 60% si es algún muy mal caso. La verdad que el ejemplo que les voy a mostrar ahora, no sé cuánto porcentaje de pérdida hay. Todos tienen, ¿sí? Hay casos que son más, hay casos que son menos. Podrían buscar personalmente ustedes qué casos les conviene más en el caso de que quieran cambiarlo por dinero real. Pero la verdad que yo ahora voy a hacerlo a simple ojo y un tema de explicación más que nada. Voy a intentar conseguir esta skin. Este Bowie Knife Webworm que ya lo tengo en mi cuenta de Steam. Voy a hacer upgrade. Un poco jugado por lo que estoy viendo es un 50% y tampoco tengo mucho. Le podría sumar un poquito de balance, ¿no? Le voy a sumar ahí 45 dólares, 65% con el rayito. ¡Perfecto! ¡Ni lo sufro! ¡Ni lo sufro! ¡Genial! Bueno, con unos 140 dólares ya de por sí, más o menos, porque tenía 100 más los 40 que les puse. Conseguí una skin de 200 dólares, así que bien, tenemos ese buen beneficio. En este caso, si yo quisiera vender esta skin por dinero real dentro de Queiro, ¿cómo tendría que hacer? Bien. Dentro de Queiro no está su opción. Estaría bueno que la niadan de momento no está. Así que lo que tendríamos que hacer nosotros ahora mismo sería proceder a retirarla, ¿ok? Apretaríamos en Collect y nos la enviaría a nuestra cuenta. Aceptaríamos el trade y listo. Luego de esto, vamos a tener que esperar 8 días al trade lock que tiene la skin o 7 días. Recuerden, apenas reciben una skin dentro de su inventario de Counter Strike. Tienen como un pequeño bloqueo para evitar scam, supuestamente, según Steam, etc. Así que bueno, para venderla tendríamos que esperar esos 8 días. No creo que sea ningún inconveniente, la verdad. Luego, para venderla por dinero real, entraríamos a esta página y les voy a mostrar, por ejemplo, el caso de este Bowie Knife Lore. Si yo lo quisiera vender por dinero real, me estarían pagando actualmente 115 dólares con 33 centavos. Si ustedes tienen ese 3% de bonus con el link de la descripción, creo que les pagarían unos 120 más o menos. La verdad, no sé cuál es el 3% ahora mismo, pero unos 120 más o menos. Así que bueno, como estamos viendo, vemos que se pierde bastante. De una skin de 200 dólares, la estamos vendiendo por 120. Pero bueno, recordemos que en este caso nosotros las conseguimos por 140. ¿Ok? Es un incentivo. O sea que no estaríamos perdiendo tanto, tan solo el 15-20%. Y si quieren hacerlo por el valor de la skin, ya así un poquito más, estaríamos perdiendo un 40% que es lo que les dije antes yo anteriormente. Así que nada gente, espero les haya servido este video de cómo vender skins en Keidro por dinero real. Si les gustó el video, suscríbanse al canal, activan la campanita si son de los primeros que les notifican cuando subo un video. Denle like al video, dejen un comentario, leo siempre todos los comentarios, intento de responder la mayoría. Así que nada, nos vemos en el próximo video. Adiós. Sous-titrage ST' 501 ¡Gracias!